Actualmente tenemos una matrícula de 647 estudiantes. ¿Y cuántos almuerzos han confirmado que van a comenzar a repartir? Pues para el día de hoy hay confirmados 59 almuerzos. Por ejemplo, nosotros vamos a dar el servicio a los estudiantes nuestros y a otros estudiantes que por distancia de su residencia de esta escuela, aunque estén matriculados en otra escuela, pueden recibir los almuerzos en esta. En el estacionamiento, en una carpa, va a estar la gente que tiene el control de los alimentos, las personas llegan en su carro, dan su nombre, porque esta vez tenemos una lista de personas y la cantidad de almuerzos que van a recoger, se le entregan ahí mismo y lo siguen. El estacionamiento de nuestra escuela da la oportunidad de entrar por un lado y salir por el otro. Así es que el ejercicio puede ir de corrido para que recojan y sigan el camino a la casa. Pues mira, tuvimos unos inconvenientes al principio, ya eso se ha ido corriendo, ¿verdad? Con el pasar. Al principio no teníamos una carpa, un sitio estable, seguro, donde estar, ya lo tenemos. También nos hacían falta las canastas para trasladar los alimentos en temperatura adecuada y poderlas repartir a los estudiantes. Y pues, en colaboración de nosotras mismas, conseguimos los canastos, porque el departamento aún no lo había proveído. Este, hace un rato, pues, llegaron el camión de la autoridad escolar de alimentos a traernos un canasto que no está apto, que él mismo no es apto para, ¿verdad?, empacar esos alimentos ahí, ¿no? Como ya teníamos unos canastos que ya habíamos traído previamente, pues ahí es donde se va, entonces, a empacar y llevarlo. Que lo habíamos suplido a nosotras las empleadas, porque el departamento, pues, ¿verdad?, no lo hizo a tiempo. O sea, y los esfuerzos de la escuela también incluyen el haber puesto una carca para que... Eso es así, incluye eso, incluye también la colaboración de los, de mantenimiento, que también, mira, si te puedes notar, aquí ni siquiera el patio está en óptima condición para recibir, ¿verdad?, personas de afuera. Y el empleado de custodia, pues, está, mira, ahora mismo con el crimen, limpiando el patio para tener un sitio hábil, habitable, ¿verdad?, para nosotros atender a las personas que van a llegar aquí a la escuela. Nuestra escuela utilizó la base de información que pidió el departamento para coordinar, pero creó un Google Form. Así es que a través de un enlace se le envió a los padres por equipo para que los papás entraran y llenaran la información. Y entonces nosotros acá recibimos esa información detallada de cada una de las familias que va a venir a recibir el servicio. Está dividida por semana, trabajamos esta semana, la recogimos esta mañana, y así sabemos quiénes van a almorzar de lunes a viernes de esta semana. 45 estudiantes, y estas son las boletitas que nosotros estamos llenando, ¿eh?, que son compromisos de los papás para venir a recoger el almuerzo. Y aquí me pueden escribir las cantidades, y los vamos entonces integrando. ¿Sumando? Sí, al inicio se hicimos, los maestros me hicieron el acercamiento, o sea, la cantidad me la enviaron para poderla irlo contabilizando a fin de semana, para tener la mayor cantidad de estudiantes posible. Pero, poco a poco se ha ido integrando, llegando a la escuela, para anotarse para el día de mañana. Ya tengo una cantidad preliminar, ya tengo casi 20 estudiantes, que no me lo han enviado los maestros, que lo tengo aparte, que se va a sumar la cantidad de los maestros, y así eventualmente se va a ir aumentando la cantidad de estudiantes. ¡Gracias!